¿Qué es la reina Leticia? Es de público conocimiento que la esposa del rey Felipe VI y la reina Sofía no tienen una buena relación, han tenido varios cruces que no han pasado desapercibidos para nadie, desde entonces, muchos las han comparado en distintos aspectos de la vida, en esta oportunidad, por la manera en que ambas han ejercido la materia. La esposa de del rey Juan Carlos I, es uno de los miembros de la realeza española más apreciado. Se reconoce que siempre ha tenido un rol de mediadora en los conflictos de su familia. Un factor que sin dudas, ha sido fundamental en la imagen de la corona. Lo que muchos se preguntan ahora, es cuál es la diferencia entre la reina Sofía y doña Leticia en la manera de criar a sus hijos. Y la respuesta la hemos hallado en algunas de las biografías que la familia real ha autorizado, donde encontramos declaraciones de la que quizás, sea la única entrevista en la que Leticia brinda detalles de la vida privada de su suegra. Allí nos cuenta que es una madre protectora, que siempre se preocupó por sus hijos y que siempre tuvo ciencia. Del mismo modo que la actual reina de España, cuando doña Sofía estuvo al mando de la corona, su principal inquietud era saber qué hacían sus hijos, sobre todo, porque al ser miembros de la familia real tenían la gran responsabilidad de respetar la institución. Es por ello que decidió que un ayudante acompañara constantemente a Felipe cuando debía realizar algunas actividades fuera de Zarzuela. Quería tener un elemento de contacto y observación próximo en la zona, pero sin interferir en la organización de los programas ni inmiscuirse en los detalles de ejecución, reveló el tutor de ese momento del príncipe, José Antonio Alcina. En Felipe VI, la formación de un rey. Esto nos deja en claro que la reina Sofía estaba muy atenta a los movimientos de sus hijos. Todas las decisiones que pudieran tomar, primero debían ser consultadas con ella, no le agradaba que la desautorizaran. Una de las anécdotas más llamativas de la esposa del rey Juan Carlos I, fue la de Felipe cuando tuvo su primer campamento a los once años, donde se refleja la autoridad de la reina Sofía pero también, cuánto confiaba en su hijo. De acuerdo a lo que contó Alcina, los profesores del campamento decidieron que los niños durmieran en la noche en carpas cerca de una hoguera. Esto no le agradó demasiado al equipo de seguridad del príncipe y decidieron cancelar los planes. Felipe, enojado, habló con su madre, que estuvo de acuerdo con su tutor. Más tarde, trascendió que doña Sofía se molestó por haber tomado una decisión sin consultarle. Más tarde, trascendió que doña Sofía se molestó por haber tomado una decisión sin consultarle.